Remar Sos solicita ayuda urgente de voluntarios para Venezuela. Venezuela es un precioso país en la costa norte de Sudamérica, pero que se encuentra sumido en una crisis profunda y en estado de emergencia económica, política y social. Las noticias en los medios de comunicación nos hablan cada día de lo que está pasando en este país y la necesidad urgente y tan grande que el pueblo de Venezuela sufre en todas las esferas sociales. Remar Sos activa el protocolo de emergencia solicitando voluntarios para ir como misioneros a Venezuela, donde ya se encuentra trabajando la ONG Remar y diversas ONGs y entidades de ayuda humanitaria ante tanta necesidad, hambre, sufrimiento, destrucción y necesidades básicas como son alimentos y medicinas. Es un desafío para valientes, pero un reto para nuestra fe acudir al llamado de ir por todo el mundo, llevando buenas noticias, sirviendo, ayudando al más necesitado y poniendo por obra el amor al prójimo. Venezuela te necesita. Contacta con nosotros a través de info arroba remar punto org. Tu ayuda es necesaria. Remar desde 1982 porque el amor de Dios nos impulsa. Ayúdanos a seguir ayudando a otros. Visita nuestra página web remar punto org.